啊 A dan esta 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 mira 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 su reaccion mira mira uy 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 no lo ha molestado uy ¡Uy! ¡La luz! ¡Uy! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡No hagas las manchas muy grandes! ¡Déjala tranquilita! Solita va a acercar la que está abajo No le fastidies nada La chicha tiene poca... poco este... maíz Si no, agarra y va a calentar lo que está ahí en la cacerola La cacerola hay este... quinoa Claro, pues si arriba hay un pedazote de cosmo de... quaker, quaker con quinoa ¡Ya está! A ver... Bebe... Ya... ... ... A ver... A ver... No... Conequito... 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 Acá está... Conequito... Mira... Conequito... Mira... Ya lo vio... Conejito... Ven... Conejito... Conejito... Ven... Ven... Ahí está... El conejito... Mira... Uy... ¿Ha visto? Conejito... Ven... Ya se va... Ya se fue ya... Conejito... 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 Ven... Ven... Acá... Ven... Ven... Ya... Mira... Ahí está... El conejito... Míralo... Llámalo... Ven... Conejito... Ven... 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 Conejito... Ahí está... Bueno... Conejo... 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 Ven... El conejo... Mira... Conejito... Mira... Agua... 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 Así... Oche... Ey... Ayú... Te, está calentando... Anda... Date una lavada de axila... Quiero que sea, mete de medio cuerpo a la ducha. Choco, choco, chiku, 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 chiki, chiku, chiki, chiki, chiki. ¿Quieres? Chiki, 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 chiki. No, no tengo que caer. No, 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 no como... Está un poco lenta pero todavía. ¿Está ñateando bien? ¡Muy bien! ¿Ni quién era en este talque donado fueron dondeailó arte? Este proyecto más grande que han venido. Me fui a matar a ambos, ¿no? ¿Y tú切ras un pastel de bodas para mí? chiqui 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 ch 8 Ahí está Ahí está La pata Sí, tu pata La otra pata, a ver Ahí está la pata 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 Y la patita La patita Voy ¿Quién? ¿Ese? Vale, pala Chiqui, chiqui, chiqui Acu, chiqui, chiqui Acu, chiqui, chiqui, chiqui Vale Apu, chiqui, chiqui, chiqui Cuicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic la pata, la patita